Aldo el Aldeano acaba de subir un post a su historia de Instagram lo cual vendría siendo o pensaríamos nosotros que sería una respuesta para el Napo o de no para cualquiera, para cualquiera es todo contigo, para cualquiera en la calle y los textos, siempre caminando recto yo los conecto, todo el mundo en su puesto, tengo el veneno amo mucho, me entretiene mucho esto que está sucediendo con el movimiento nuevamente, este año tuvimos la tiradera de Acapela con Rezi, este año tuvimos la tiradera de Coscu tuvimos la tiradera de Tempo ahora con Luarla L y tenemos ahora una de las tiraderas, escuchen bien una de las tiraderas de Aldo el Aldeano versus el Mapo o el Napo coño coño, esto va a estar durísimo esto va a estar durísimo ok, todos sabemos que cuando Aldo el Aldeano se mete de lleno en una tiradera esto va a ser algo que va a estallar esto va a ser algo durísimo y esta tiradera no va a ser la decepción Aldo lo hemos visto varias veces metido en esta tiradera lo hemos visto metido en estas polémicas en estas controversias aunque es raro encontrar a Aldo en una controversia pero cuando es así Aldo se mete de lleno y da lo mejor de sí para demostrar y aclarar que esos comentarios, esos chismes donde pretenden hacer ver mal su nombre son falsas y ahora sí, creo que es hora como que reaccionemos a la historia que subió Aldo el Aldeano que es posiblemente su nueva tiradera para el Napo los metales de la salsa no, 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 no cara por el arte escuchan bien la primera palabra yo soy el que los parte esto es duro no no crean que esto hay si una tira grande a mencionar nada pues no lo va a mencionar porque este vídeo va a separar de las días no se va a separar el canal oficial de algo yo soy que los partes que sobre partes que no se para que saca la cara por el arte hablan pero no se escuchan en ninguna parte pero estoy seguro que aquí va a aclarar las cosas y va a entrar en conciencia y base de que esas personas que están hablando y que están en contra de él entren en razón a duro no está duro al día no va a estar durísimo más que todo con un vídeo con una noticia quise hacer esta reflexión porque yo dije coño hay que hablar un rato de alto otro poquito más porque siento que la gente está insatisfecha y hay que darle la información de que algo se está preparando durísimo con esto y también por otra parte a mí se encuentra preparando un disco un disco gay alto se encuentra preparando un disco así que posiblemente no es una tiradera o posiblemente si es una tiradera pero que la va a agregar al disco escucha el napo reacciona por otra parte también dando un vídeo con monquín bla pues quienes no conocen a monquín bla fue un artista de república dominicana murió a manos desde un asalto fue un asalto le iban a saltar le pegaron vital lo hirieron y así murió monquín bla pero antes de morir había dejado un legado muy grande le dejó un legado a químico ultra mega está lo que este muchacho el sicario el psicópata que el mejor oye el mejor pero que yo he visto en la historia de este género y de un legado en capel 2 esa es como la historia resumida de quien fue monquín bla para no alargarlos tanto que lo que tú estás viendo que lo que mira lo que me traje ahora esa camarita grabando que tratamos lo mismo no tomo lo mismo pero somos lo venero sabe estaba en un estudio ahora a mí me viene revelado que me llamo el napo y digo si hay que ir para allá para ser un solo ruido solo mi nombre programando por ahí se está hablando de jefe a jefe programando lo que es el cd y no el cd no es verdad que ya no es el cd es el vídeo el vídeo de lo que es moca ahí para este claro huevo por ahí está el m30 el jovi la doble bomba bacana que tiene santo domingo pero ahora sí vamos al mambo muchísimas gracias por haberse conectado en este vídeo no gracias por el apoyo que están dando estamos reaccionando estamos pendientes estamos activos supremamente con la tiradera de aldo al aldeano hacia el napo ideal 2 hacia el nabo y toda esta polémica no 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 no